Tiene que ser más grande que todo, más grande que esa pena que tú tienes, más grande que ese dolor que tú y yo cargamos. Porque si vamos a ver cuál de nosotros no tiene nada, un problemita, levante la mano que está completamente bien en todos los sentidos de la palabra. ¿Hay alguno de esos a quien me dice? Para yo preguntarle la receta. Todos mis hijos tenemos problemas económicos, de salud, de algo. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces vamos a irnos a Lucas 11, 33. Lucas 11, capítulo 11, versículo 33. En esta Biblia que es la americana, es la lámpara y la luz. La lámpara y la luz. Amén. ¿Cuánto trajeron Biblia ahora? Vamos, levanta la mano. ¿Cuánto trajeron Biblia? Amén. ¿Qué pasó a nosotros? ¿Se nos apagó la luz y no pudimos encontrarla? ¿Qué pasó? Se nos escondió. Dice, hermanos, ¿cómo vamos a ir a la guerra? Si se había armado un problema allá afuera, ¿cómo nosotros íbamos a defendernos? Tenemos que andar armados, preparados. Si un militar se va a la guerra, ¿qué va a pasar con él si no tiene su fusil? Lo van a matar, ¿verdad? Porque no andaba preparado. Entonces nosotros necesitamos andar preparados. Amén. Amén. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La lámpara y la luz. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oscuro o cubierta con una vasija de barro, sino que la pone sobre el candelero para los que entren vean la claridad. Tu ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando estás enfermo, tu cuerpo está en tinieblas. Ten cuidado para que la luz que hay en ti no se convierta en oscuridad. Y si tu cuerpo entero está iluminado y no hay en él nada oscuro, todo él brillará por cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Palabra de Dios. Se la vamos, Señor. Palabra de Dios. Se la vamos, Señor. Amén. Que se sienta que de verdad la vamos al Señor. No desperdiciemos esos momentos de decir alabado sea, Señor Jesús. Porque si nos pusiéramos a pensar todo lo que Dios ha dado y ha puesto en nuestra vida, nosotros no decimos esa palabra lo suficiente. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Porque Él lo dio todo por ti. Y más muestra que esa cruz que está ahí. Él dio la vida por ti y por mí. No hay ninguno aquí, ni el más pequeñito, que no diga que le debe la vida a Él. Todos los que estamos aquí. Esta palabra, mis hermanos, yo decía, bueno, estamos en tiempo de, viene el tiempo del amor, ¿verdad? El jueves, el viernes que viene, se celebra el Día del Amor. Aunque yo digo que ese no es el día, todos los días es el Día del Amor. ¿Verdad? Y de una vez, más atrás esto comienza la cuarema, ¿verdad? O sea, que son temas bien fuertes, bien importantes que hay que hablar. Porque amor, hablar de amor, es hablar de Dios, hablar de todo ello. Y de la cuarema es acordarnos que Dios sufrió y que Dios dio la vida por nosotros. Pero yo digo, bueno, entonces, ¿qué podemos hablar que nos toquen los dos temas? Yo creo que la luz es algo muy importante. ¿Qué significa luz? ¿Qué creen ustedes que significa luz? Claridad, ¿verdad? Donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, la lámpara, por eso nos dice que tenemos que tenerla donde se vea. No la lleve al basement de tu casa. No la ponga debajo de tu mesa. No la ponga debajo de algo de barro. Sino que la ponga donde se vea. Si nosotros no tuviéramos estas lámparas aquí, ¿cómo estuviéramos? Estuviéramos chocándonos con otros. Ya estuviéramos con los ojos bien boyaditos, ¿verdad? Porque ya, al no ver, nos golpearíamos. Entonces, esa es la importancia de la luz. Entonces, ¿qué significa la luz en mi caminar en la fe? ¿Qué significa esa luz? Pues yo digo que si tú y yo somos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo habita en nuestro corazón. Cristo es luz. Yo tengo que reflejar esa luz en mi caminar. Si yo tuviera esa luz en mi mano, aquí anduviera caminando y se reflejara esa luz donde yo camino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo, que soy templo de Cristo, Él es mi cabeza. Yo, como templo de Él, que habita en mi corazón, al caminar, debo dejar ese amor de Cristo. Dejo por reflejar un amor de Cristo. Pero, ¿qué reflejo yo? Yo creo que me quedo con el barro siempre sobre mí. Porque lo que reflejo es mi yo. Que yo me vea bien. Que yo luzca bien. Que yo hable bien para que el otro se sienta bien, aunque le diga una mentira. Una mentira, pero que dé bien. No, mis hermanos. Eso no es ser luz. Ser luz. Es estar ahí como Cristo estuvo. Cristo dijo sus verdades cuando tuvo que decirla. Pero también dio amor cuando tuvo que dar amor. También se puso a nivel de aquellos que estaban en el suelo. De aquellos que nadie lo quería, como este que vive comiendo con pecadores. Él se puso a ese nivel. Y a ese nivel es que Él quiere que tú y yo lleguemos para hacer luz para los demás. No que me ponga el barro, simplemente me junto con mi familia. Porque esos son los que me necesitan. No, eso es mentira del diablo. Todo aquel que Dios te puso en este día, era para que tú y yo lo alumbráramos en nuestro caminar. Que me ofendió. Bueno, quién sabe cómo esa persona amaneció. Esta semana fue un poquito dura para mí. Le digo a mi esposo que cada vez que me toca llevar la palabra, cuando voy para el retiro, me cogen como con un lápiz. Desde el lunes mi trabajo fue bien pesado. Desde insultarme, hasta decirme la palabra que uno no puede ni decir. Pero como yo digo que Dios, gracia le doy, me pone vaselina para que las cosas que me van a hacer daño se me revalen. Si tú sabes que hay algo que te puede hacer daño, ponte vaselina, ponte la vaselina de Cristo para que te revalen. Porque si tú te pones al nivel de aquel que te está insultando, tú vas a hacer lo que hizo o que hacemos mucho de ponerle ese barro a esa lámpara que Cristo puso en tu corazón. Dios, la pones debajo de la mesa, esa lámpara. Dios te mandó hoy a tu trabajo a decirle a aquella persona que vino y te insultó, mira, aunque el mundo te diga que tú no sirves, tú eres bueno, tú eres buena. Quizá esa persona fue insultada, fue maltratada, fue golpeada, le dijeron algo grave en ese día. Y la única persona que encontró para que le diera un abrazo o una palabra de aliento fue a ti. Y fue a mí. Pero como venía golpeada, se descargó. Y en vez de tú y yo decirle, Cristo te ama, por rar de que seas el problema, Él te va a ayudar. Entonces, ahí es que Dios quiere que nosotros destapemos nuestra vela, destapemos nuestra lámpara y nos aseguremos que tiene del aceite de Cristo. Porque el marín no le quiere echarle el aceite de él. Le quiere ir poniendo esa lámpara de su propio aceite para quitarte la gracia. Mis hermanos, le dijo que fue tan fuerte. Y yo dije, Señor, es verdad que lo que tú no dices de poner la otra mejilla es claro. Pero si tú no pones la otra mejilla, es difícil mirar la gloria de Dios. La otra mejilla, mis hermanos, es dejarlo insultar muchas veces y decir, Señor, contigo voy a poder bajar la cabeza. Y si por eso pierdes trabajo, pierdes lo que pierdas, Señor, contigo, lo voy a conseguir otra vez y mejor. Porque Dios no te permite. Dios no te permite a ti que por tú haber hecho un bien, por tú haber puesto tu lámpara en alto, tú seas derrotado. Tú seas derrotado. Aunque el mundo lo diga a cosas que no son. Mira, aquí tú no tienes que alombrar, aquí no hay nada que hacer. Jesús dijo, es difícil, es difícil ser profeta en su tierra, pero no dejó de ir a su tierra. Es difícil predicarle a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su padre, pero no dejes de decirle a Cristo, dime. No dejes de doblar rodillas para que ellos vengan a vivir lo que tú estás viviendo. Y eso es lo que Dios quiere. Si vamos a hacer esa lámpara que alumbre, tú la pones arriba y hay cosas muebles que quizá van a tapar, que no se mire del otro lado. Quizá yo pongo esta lámpara, pero mientras de ahí no se va a ver por qué está eso. Pero la luz de Dios es tan fuerte que sobrepasa barreras. Y si tiene que hacer un hoyo a eso para que pasara esa luz, no va a ser. Démonos cuenta de nuestras casas, de nuestros países, esa casita de madera. La luz es tan potente, más la luz del sol. Usted ve que por la mañana te ciegan, como esa luz quiere brotar para esto. Así tiene que ser esa luz en nosotros. Que brote con ese cáncer que tienen nuestros hijos del vicio de las drogas o de los internet. Que rompa, dice que la lámpara de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, hagamos rodillas para que esos ojos de nuestros hijos se aclaren. Porque están turbios, que no es que están en oscuras. Están turbios, mis hermanos. Yo traía, me turbé un poquito buscando cuando me llamaron. Porque yo traía dos cositas para hacer algo. Yo traía, ¿sabe lo que es esto, verdad? Es un veloncito, una vela. Y traía un fósforo. Yo escuché una anécdota de un fósforo y de una vela. Y dice que el fósforo le dice a la vela, ya es hora de prenderte. Es hora de no pasarte la luz. Y dice la vela, ay no, 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 no. Me voy a desaparecer, yo no me quiero desaparecer. Y el fósforo le dice, sí, yo tengo que prenderte, ese es nuestro trabajo. Y ella le dice, no, please, yo no me quiero todavía desaparecer. Yo quiero permanecer para siempre, yo quiero ver el mundo. Yo quiero ver lo que hay en el mundo. Pero tu trabajo no es mirar el mundo. El trabajo tuyo y mío es alumbrar el mundo. Dice ella, pues, ven, préndeme. Dice, y lo tengo que hacer rápido. Porque el mío es pasajero. Tú tienes la dicha de permanecer. Pero yo tengo que desaparecer. Mi trabajo es simplemente encenderte. Yo no sé cuál es tu trabajo. Yo no sé qué trabajo Dios ha puesto en tu vida. Si es simplemente ser ese profeta en tu casa. Yo no sé si Dios nomás le puso la misión de hablar y predicar y decirle a los de tu trabajo. Mira, hay alguien más importante que nosotros. O quizás Dios te puso en una parroquia como esta. Para que dirijas un pueblo. Para que le digas a un pueblo, Cristo vive. Cualquiera que sea tu misión o la mía, hagámosla con ese amor. Y con la certeza que aunque nuestra mecha se quiera desaparecer, aquel que no pase ese fuego, la va a poner al nivel que la necesita. La va a poner al nivel de la necesidad. A veces andamos buscando que nuestros hijos sean como nosotros. Yo lo digo por mí. A veces da pena que tú sales y tus hijos se quieran. O a veces, ay, no quiero ir hoy. Mis hermanos, Dios, Jesús, no obligó a sus primos a creer en Él. Él no obligó a nadie a creer en Él. Más sin embargo, el mundo entero le debe la vida a esa luz. Y eso es lo único que Él quiere que tú hagas. Que pases rociando el amor de Cristo a los demás. Con el don y el carisma que Dios te dio. Porque aunque muchos no den temor a hablar de Dios. Decimos que no sabemos leer. Decimos que no sabemos que no da pena. Tú estás vivo. Tú todavía puedes hablar. Tú todavía puedes transmitir eso que a ti te han transmitido. No sea egoísta como quería ser la vela. De querer solamente brillar tú. Ya yo recibí, ya yo no tengo que pasar esa luz. Ya yo tengo lo mío, ya cuando me vaya, vaya. No, no, no es así. Esto es un pasado. Si se quedó en mí simplemente, mi misión terminó ahí. Y Dios quiere que sigan. Dios quiere que sigamos pasando ese amor, esa luz a los demás. Dios no quiere que tú dejes apagar tu vela. Dios quiere que tú seas una luz encendida para los demás. Que brille para tus hijos. Que brille para aquellos que están oscuros. Y yo, en especial en estos días, estamos muy preocupados por el coronavirus. Estamos preocupados, pero yo le apuesto que muchos de los que estamos aquí, por no decir todo, incluyéndome yo, hemos recibido mensajes, hemos recibido todo lo que se habla del coronavirus, las ofensas que se hacen contra los chinos. Todos hemos pasado los mensajes, o muchos lo hemos pasado, pero ninguno nos hemos hincado a decir, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea en tu nombre, para que ese coronavirus se pare ahí. Mis hermanos, yo no puedo ser luz, si cuando lo único que yo sé hacer en mi caminar es hacer daño. Los chinos no querían enfermarse. Los chinos no querían tener un coronavirus. Sí, quizás querían tener una corona, pero no un coronavirus. Tenemos que aprender a no mirar el dolor ajeno con un beneficio propio de estar en el internet. De estar en el pasa para allí y para acá. Porque lo hacemos con la intención de que la gente tenga cuidado. Pero no lo hacemos así, porque en vez de decir, Señor, tengo pasión de este pueblo, lo que pongo el mensaje que me mandaron, quizás empujando a una china, o quizás haciéndole daño a una persona, o diciendo a la china, no se puede entrar. Cuando Dios lo que quiere, que yo sea luz para esos chinos que tienen temor, que se están muriendo, y que yo en vez de ayudar desde aquí, le mando más candela a ese pueblo. No visiten a China. No se puede estar donde están los chinos. Mucho cuidado. Así hacemos lo mismo también con otros países que quizás hay muchas cosas malas, donde se utilizan quizás bombas y cosas así. Y utilizamos esos mensajes para borrar de estos países donde hay hijos de Dios, donde hay mucha maldad, pero hay hijos de Dios, como en tu país y en mi país. Yo soy dominicana. Estamos al lado de Haití. Pero muchos saben que Haití es uno de los países más pobres. Y a mí no me gusta cuando se habla nada que tenga que ver con ofender este país. Porque, ¿por qué tenemos que pisotear al que esté en el suelo? ¿Por qué no hago un Padre nuestro para que Dios levante esta nación? Porque, ¿qué estaba haciendo aquel país cuando Dios le mandó a Ananías, creo, que le dijo, vete a llevarle a este pueblo el mensaje? Y él no quería ir. Él no quería ir a llevar ese mensaje. Gracias, gracias.